4, 2, 3, 4 Que cerquita estoy del cielo Cuando dices que me quieres solamente a mí Y con la ternura de tus labios en los míos Me enamoro más de ti En el día de mi suerte apareciste tú Le doy gracias a Dios que encontré alguien como tú Porque nunca en la vida había querido a ti Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Cuando miro dentro de tus ojos Me emociono y suspiro por tu amor Porque tú eres la respuesta a todas las preguntas Dentro de mi corazón Se iluminan mis ojos cuando te veo pasar Y me dejas a quien el alma aún hace de amar Y eres la más por la que puedo apagar mi ser Porque no tienes ni llenas mi alma con tu querer Te quiero mucho, te quiero mucho ¿Qué voy a hacer? Para alcanzar tus sabores Dime, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde se encuentra la llave que abre tu corazón? Te quiero mucho, mi corazón Vive por tu amor Te quiero mucho, te quiero mucho ¿Qué voy a hacer? Te quiero mucho con el sonido ¿Qué voy a hacer?